Oye tu pollito, Francisco Fernández y Carolina Chávez En contra de metruleñas, que venían con sus camiones En contra de metruleñas, que venían con sus camiones A poner un aserradero, por allá por los montones A poner un aserradero, por allá por los montones Oye Maya Hierro, dale volumen También venía Doña Elena, Andanía y Antonito También venía Doña Elena, Andanía y Antonito Y aunque ella se enamoraba, todavía era jovencito Y aunque ella se enamoraba, todavía era jovencito A un biche con bolero Ay, de por dios mamá, paran los camiones en la carretera Para los camiones en la carretera Y bailaron con merengue, en negro y de metruleñas Y bailaron con merengue, en negro y de metruleñas En negro y de metruleñas, y bailaron con merengue Ay, de por dios mamá, dice Carlos Julio, ese declarado Dice Carlos Julio, ese declarado Y un merengue así, nadie lo ha tocado Y un merengue así, nadie lo ha tocado Ay, nadie lo ha tocado Y un merengue así El merengue así El merengue así El merengue así El merengue así Ay, demonio mamá El lucha en la guira, morir con la tambora El lucha en la guira, morir con la tambora Y un merenguesín que no se enamora Y un merenguesín que no se enamora Ay, que no se enamora Y un merenguesín Llegó El Super San Luis Acordió el Seguro Llamado para el Mundo Muevecito Pero con fe a su brin Vente acá Escucha, escucha Mierto Blanco Música 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 Gracias por ver el video.